...cuando ese tema fuera tocado por el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el partido llame a hablar de ese tema, el presidente se va a referir. ¿Se podría ahora estar realizando actividades en pro de que el presidente acepte la reelección? Por ejemplo, el domingo hay una en San Cristóbal, el propósito de eso. Sí, se han celebrado actividades simultáneas en muchas provincias del país. Actos realmente multitudinarios. Pero los actos que yo he visto, que han visto en las redes, que han diseñado la televisión y los periódicos, son actos de apoyo a la gestión, a la obra de gobierno de Danilo Medina. Y he visto también en todos que ellos se ponen a la orden y disposición de lo que diga el presidente. ¿Será entonces el comité político que decida si el presidente se reelegirá o no? ¿Y en esa próxima reunión del 1 de abril se hablaría el tema? El presidente se va a referir a ese tema cuando se ponga en los organismos del partido. ¿Y cuándo será eso, ministro? ¿Cuándo lo decide el PLD? Los plazos están llegando, ministro, los plazos. ¿Por qué el presidente está tan bajito en las encuestas? Por ejemplo, la que salió así, saque la verdad por debajo de Leonel. Si es así, como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados, ni estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices. Pero, que sigan chupándose ese bobo. Gracias, amigos.